En la línea actual del crecimiento personal y espiritual, el término desapego es clave y con él se nos ofrece otro término para alcanzar la felicidad, la liberación. Simplemente con oír estas palabras pronunciadas por los más reputados gurús, parece que uno ya se encuentra un poco mejor. Pero después de esta pequeña euforia, uno se pone delante del espejo y aparece la inefable pregunta. ¿Liberarse de qué? Hoy intentaremos dilucidar sobre estas cuestiones de la liberación con Jorge de los Santos. Bienvenido, Jorge. Buenos días, Monse. ¿Por qué crees o qué objetivo hay con esta apelación constante a la liberación? Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que se pretende es el liberarse para conseguir ser uno mismo. Ese, digamos, es el mantra, es la soflama, es la instrucción que se da generalmente y liberarse, pues en principio y con un planteamiento así como muy sencillo, muy asequible, muy comprensible, sería liberarse un poco, incluso bien intencionado, liberarse un poco de todas esas fuerzas externas a uno mismo, ajenas a uno mismo, en principio, colectivas que en forma de poder pues nos coaccionan de alguna manera y hacen que en determinado momento pues uno piense, actúe o diga cuestiones que luego en las que él mismo no se reconoce. O sea, liberarse un poco de eso, pues que no sé, que antiguamente se llamaba la tiranía, pues no sé, del patriarcado, por ejemplo, de lo que Freud llamaba el malestar de la cultura, de lo que Marx llamaba la ideología, de eso que tantísimo estudió Foucault, que era pues el micropoder, la biopolítica, como tal, ¿no? Lo que sucede es que esa apelación continua a desprenderse, a desapegarse de esa fuerza coercitiva, digamos, ajena en principio a ti, cae sobre un sustrato de un individuo que en sí mismo ya se siente de alguna manera victimizado, ¿no? Ya hemos hablado largo sobre lo que es la subjetivación dentro del victimismo, ¿no? O sea, cae en este sustrato, digamos, en un tipo ya de partida, pues se ve ya, dice yo, es que nazco condicionado, ¿no? Me entiendo como alguien coleccionado, ¿no? Entonces, claro, y la sospecha indudable de que cuando alguien te dice libérate de algo para ser tú mismo, lo que te está diciendo en realidad es libérate de lo que a mí me estorba para que seas tú mismo tal y como a mí me conviene, ¿no? O sea, y ese manejo ideológico siempre detrás. Pero es manipulación, como tú más o menos estabas diciendo, el hecho de que a veces sí que se concreta en que nos dicen que nos tenemos que liberar de una situación, de una cuestión, de un individuo para poder ser nosotros mismos. En este sentido, ¿tenemos que liberarnos o no? Sí, sí, es cierto. Y hay infinidad de cuestiones de las que hay que liberarse. Uno tiene que liberarse de culpas que no son suyas, tiene que liberarse del borreguismo imperante, tiene que liberarse, como tú bien dices, de la tiranía de un sátrapa que por cualquier tipo de relación profesional, personal o lo que sea, pues te tiene sometido. O sea, naturalmente que hay que liberarse en muchas cuestiones, pero no hay que liberarse de todo. O sea, eso es un poco remarcable. O sea, es decir, hay que saber, digamos, de qué liberarse, no liberarse de todo. Y luego, cuando la liberación se convierte en algo que hay que maximizar, o sea, que tu primera actividad, Monse Elías, esta mañana es el liberarte, uno pierde esa capacidad de análisis, esa capacidad crítica, decirme, bueno, ¿de qué? O sea, ¿qué compromiso, qué relación me tengo que quitar, qué trauma me tengo que quitar, qué trauma no me puedo quitar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Es posible ser uno mismo teniendo cortapisas o coacciones de por medio? Ahí empieza la primera complicación. Por eso te decía que al principio el planteamiento suena muy bonito, suena muy limpio, muy diáfano y muy claro de entender. Pero ahí empieza la primera complicación. Y es que un sujeto, o sea, un ser humano, no alcanza ninguna esa propiedad de ser humano si no nace en un entorno coercitivo. O sea, si no está de partida, de alguna manera, condicionado por lo que le rodea. O sea, es absolutamente impensable, digamos, que no, ya por ejemplo, no sé cómo decirte, cuando tú, antes incluso de encontrar el pecho de tu madre, o sea, en tu más tierna infancia, antes, muchísimo antes de preguntarte quién eres, ya te están diciendo quién eres, quién es Monse Elías. Ese decirte quién eres ya te posibilita el que te crees una identidad, ¿no? Sartre, por ejemplo, que es el pope, digamos, de la libertad, de aquel que decía que estamos condenados a ser libre, que cuando no actúas siguiendo tu propia libertad, estás actuando de mala fe. Ya en una entrevista ya decía, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. O sea, sin ese lo que hicieron de nosotros, es imposible que somos. O sea, el entorno coercitivo es el que te posibilita alcanzar cualquier tipo de yo, cualquier tipo de identidad, cualquier tipo de propiedad de tú mismo, ¿no? Lezama Lima tenía, el poeta cubano tenía una metáfora muy bonita que la utilizó como título de un poemario que se llamaba Fragmentos a su imán, en referencia a ese imán que se compone de lo que atrae. O sea, nosotros en cierta medida somos lo mismo, somos una fuerza magnética, o sea, una fuerza erótica que atrae y repele cosas, o sea, pero es esa propiedad, es ese trato, digamos, con la coerción, lo que al final somos, lo que somos, lo que somos siendo, porque como ya hemos hablado alguna vez, no somos algo fijo. Hablas mucho del somos, vale, ¿qué o qué conceptos definen a quién soy? No yo, Monse, sino como yo absoluto. Sí, como persona. En principio el tema es sencillo, es tu voluntad, es decir, el juicio que haces sobre todos los caprichos, todos los antojos que te acometen, digamos, y que tienes que confrontarlo a un principio de realidad, tienes que confrontarlo a un principio de satisfacción o de placer o lo que sea. Por ejemplo, esta mañana cuando has llegado a nuestra compañera de maquillaje, le dices, quiero que me maquilles, ahí manifiestas tu voluntad, o sea, entonces podríamos deducir, Monse es una persona que quiere que se maquille, pero ¿qué pasa? Ojo. Siempre por favor, ¿eh? Siempre por favor, por supuesto. ¿Qué pasa? Sucede que esa voluntad, sobre todo a mediados del siglo XX, se pone en cuestión, es decir, ¿verdaderamente Monse quiere maquillarse o está sometida, está parasitada por esas fuerzas externas por el patriarcado, por la estética de nuestro momento? Y no es ella la que habla por sí misma, sino que lo que están hablando son esas fuerzas que la tienen sometida y ella ni se da cuenta que está sometida por esas fuerzas. ¿Vienes a decir que a lo mejor si dependiera de mí igual no me maquillaba? Efectivamente, o sea, a lo mejor tu propio yo no tendría por qué maquillarse, o sea, y esa duda se establece, digamos, y entonces, a mediados, te digo, del siglo XX, por marcar una fecha, mayo del 68 es un buen ejemplo, aparece otro elemento que parece que es el que sí nos va a definir, el que nos va a encontrar la propiedad de ti mismo, que es el deseo. Dice, allí donde aparezca tu deseo, allí donde se te encienda un deseo, síguelo porque ese te va a dar la propiedad de ti mismo. ¿Y crees que es una buena cuestión dejarse llevar en exclusiva por el deseo? Pasa una cosa, Monse, y aquí viene la segunda gran complicación y la segunda problemática, que el deseo, primero, no sabemos lo que deseamos, o sea, tú puedes desear algo en concreto, pero no sabes qué hay detrás de eso, no sabes por qué deseas lo que deseas, es decir, no sabes por qué no deseas, por ejemplo, ahora hacer alpinismo y deseas otras cosas, o sea, allí donde se engendran los deseos no tienes ningún dominio, no entras, es el inconsciente, en fin, es un magma allí donde tú no puedes operar y luego sobre todo, y esto es muy importante, esto es muy significativo, hay deseos que van en contra de tu voluntad, o sea, hay deseos, por ejemplo, las adicciones, o sea, alguien alcoholizado, alguien, un heroinómano, su deseo, o sea, su voluntad es dejar de estar sometido a la tiranía de la heroína, del opeáceo, en fin, del producto que sea, ¿no? Pero, sin embargo, su deseo le está continuamente diciendo que consuma, que consuma, igual que pasa con relaciones de maltrato, que pasa con muchas situaciones, que el deseo no coincide con la voluntad, hay el famoso ese, la condena esa china, de que ojalá vivas tiempos interesantes y se cumplan todos sus deseos, eso es una condena, o sea, eso es una maldición, no porque si se cumplen todos tus deseos te vas a aburrir como una ostra y vas a entrar en el más soporífero hastío, sino porque si se cumplen todos tus deseos, algunos de esos deseos van a ser enormemente destructivos, van a acabar contigo mismo, van a acabar con todo tu entorno, van a acabar con cualquier cosa que diga realmente lo que tú eres. Bueno, Jorge, iniciando temporada, no deseo que se te cumplan todos los deseos, no vaya a ser que la cosa vaya mal, pero sí los que más te importen. Pues yo te lo agradezco muchísimo y me uno a tu deseo. Gracias. Gracias a ti, Monsi.